¡Guau! No puedo creer que rápido ha crecido las zanahorias y la lechuga. Voy a poder venderlas en mi estante de frutas y vegetales. ¡Hey Chelsea! ¿Cómo va tu huerta? ¡Muy bien Barbie! ¡Creo que voy a poder vender mis verduras! ¡Qué bueno Chelsea! ¿Me haces un favor? ¿Me puedes ayudar a darle de comer a Tony? ¡Claro que sí Barbie! ¡Vamos Tony! ¡Vamos al establo! Barbie, ¿qué te parece si le damos a Tony una de las manzanas que cultivé? ¡Me parece una gran idea! Pero creo que yo voy a levantar la paja. Está un poco pesada. Aquí tienes, Tony. Disfruta. ¡Ya regreso Chelsea! ¡Ok Barbie! Bueno, tengo que sacar las manzanas para Tony. ¡Oh sí! Me falta mi pequeña canasta. Así las puedo cargar y traerlas. ¡Qué emoción! Espero que les guste. ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Se ven deliciosas! Ahora a ver a Tony. Yo quiero cargarla me. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Sanahorias! ¡Yum! 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 Yum! ¡Yum! ¡Yum! ¡Zanahorias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Zanahorias! ¡Espérame! Ok, Tony, ya regresé. Aquí traje las manzanas. ¡Se ven súper deliciosas! ¿Qué piensas? ¿Te gustaron? ¡Qué bueno! Tengo muchas más. Bueno, vamos a ver. Tengo que sacar mis zanahorias. ¡Oh! ¿Qué pasó con mis zanahorias? ¡Oh, no! ¡Y tienen pequeñas mordidas! ¡Alguien con dientecitos las mordieron por completo! ¡Oh, no! Felizmente ya había cosechado otras zanahorias para el mercadito. ¿Y, Tony? ¿Sabes qué pasó? ¡Oh! Pero felizmente no tocaron la lechuga. ¡Ay! Me pregunto quién habrá hecho eso. ¿Ustedes en casa tienen alguna idea quién se comió mis zanahorias? Por favor, cuéntame en los comentarios si sabes. ¡Ay! Vamos a armar el mercado. ¡Wow, Chelsea! ¡Hiciste un gran trabajo con el mercadito! ¡Gracias! A mí me encanta comprar verduras directamente de la huerta. ¿Verdad? Son muy, muy frescas. Sí, quiero hacer un pastel de zanahoria. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Hola! ¿Cómo las puedo ayudar? ¡Bienvenidas a mi mercadito! Sí, ¿me das medio kilo de zanahorias, por favor? ¡Y yo quiero lechugas! ¡Por supuesto! ¡Oh! Estoy muy orgullosa de Chelsea. ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Oh! ¡Más zanahorias! ¡Yummy, yummy! ¡Ajá! ¡Ustedes se comieron mis zanahorias! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Pero son muy adorables! Vengan aquí, pequeños conejitos. Sí que ustedes estaban comiendo mis zanahorias. ¡Ay! Miren, si solo querían, tienen que pedirme. Acá voy a compartir con ustedes. Una para ti y una para ti. ¡Disfruten! ¡Oh! ¡Yummy, yummy! No es nada bueno robar. Tienen que pedirme y yo comparto con ustedes. ¡Oh! ¡Pero son muy tiernos! Es muy lindo poder compartir con otros lo que cultivé. ¡Hey, Chelsea! Veo casi yo nuevos amigos. ¡Ajá! Son muy tiernos. Finalmente pudimos resolver el misterio de las zanahorias. ¡Hola, chicos! Hoy vamos a cultivar deliciosas verduras y frutas con Chelsea. Y este pequeño juguete de Barbie. Vamos a poder hacer lechuga, zanahorias y manzana. Se ve muy, muy divertido. Hasta vino con un pequeño estante. Tenemos tres pasos muy fáciles para hacer nuestras propias frutas y vegetales. Vamos a sacarlo de la caja. Aquí tenemos nuestra muñequita de Chelsea. Está súper tierna. Tiene su cabello suelto. Una pequeña camisa blanca con una zanahoria, una lechuga, una manzana y un corazón. Una falita de jean con florecitas. Y unas zapatillas estilo tenis blancas. Acá tenemos este pequeño arbolito con moldes para hacer mini manzanitas. Este molde de acá haremos las zanahorias y la lechuga. También tenemos una pequeña canastita roja. Una pala. Una regadera. Y tenemos plastilina de Barbie. Una verde y una naranja. Y lo más adorable es que vino con un pequeño estante para que Chelsea venda sus frutas y verduras. Y es rosadito. Me encantan las pequeñas fotitos. Y parece que no solamente vende esas tres cosas, pero también vende pepinos. Vende más lechuga. Hasta parece que son papas. Y vino con una cajita registradora. Instrucciones. Y vamos a empezar haciendo las manzanitas usando la plastilina verde. Vamos a sacar un poquito de plastilina. Y ponerla en el molde. Y tenemos una manzanita súper adorable. Y la podemos poner dentro de la canasta. Ahora es tiempo de hacer las verduras. Vamos a sacar aquí esa tapita del molde. Usando plastilina verde vamos a hacer una bolita. Ahí está. Vamos a ponerla dentro del molde de la lechuga. Y haremos lo mismo con la plastilina naranja. Miren qué bonito quedó. Me encanta. Ahora simplemente tenemos que sacar todo esto. Podemos usar la mano. O también podemos usar la pala. Y ahora Chelsea puede cosechar sus verduras las veces que quiera. Para venderlas en su pequeño mercadito. En este video también usamos Barbie Saddle and Ride Horse. Es un juguete muy pero muy especial. La muñeca de Barbie está preciosa. Y lo que más me gusta de este juguete es que el caballo camina de verdad. Es muy divertido jugar. Es muy divertido jugar. Y también usamos el establo de Barbie a Ponytail. Que es hermoso y viene con muchos accesorios bonitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!